¿Canchita? Sí, gracias. Tranquila, tranquila. No, el Joel decidió enamorarse. Estuvo buscando a sus ex, no, no pasaba nada, y encontró a una chica que le gusta. Pero, pero, Dalila, que se llama, Lucecita, ¿te acuerdas la actriz Lucecita? Lucecita se va yo, ya a la colombia. Ella encarna a Dalila. Ajá. ¿Y qué pasó? Eso lo leí en Twitter, gracias, chicas. Y va a ser la mamá de la, es la mamá de Kimberly. De la Kimberly. Y la Charito ya se enteró, ya he dicho, es muy mayor para mi hijo, Joel. Que no entiendo, la mamá de la Kimberly sale con él. Pero es que ya no sabe, pues. O sea, la mamá de la Kimberly sale con él, Joel. Eso es un pecado. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser? Las edades no importan. Estoy totalmente a acuerdo. A ver, vamos a ver lo que pasó en el fondo de tu sitio. Bien, mi perro flaco. Yo sabía que podía confiar en ti, hermanito. Jimmy y Joel conversan sobre la cita y a dónde llevarán a las chicas. Las flacas pagan su cuenta, ¿no? No vienen a buscar. Está bien, está bien, está bonito eso. Me gusta ese empoderamiento femenino. Aunque tres horas creo que nos va a quedar corto, ¿no? Digo que para secalarnos, ¿no? ¿Qué habla, mano? Si nosotros nos arreglamos en diez minutos. Que decís en el día a día. Pero hoy, hoy es una situación especial, hermano. Mínimo necesitamos hacernos una limpieza facial, una limpieza de cutis, ¿no? Hay que hacerle a la de barber. Claro, claro. Claro. ¡Para estar al araco, pe! Ya tú sabes. ¿Cómo vamos a pagar esta ostentosa salida? Ya te dije, pe. Como la marinera. Cada uno baila con su español, pe. No, no seas maleado, pe, hermano. Yo no tengo billete. Ah, su madre. ¿Habrá bien. ¿No tienes ni idea de lucas? Sí, hermano, pero es para mis pasajes del instituto. O das pena, hermano. Ya, ya, no te preocupes, ya. Yo voy a correr con tus gastos, pe. Con tu consumo. Mira, hermano, ya dijiste. Todo se va, todo se va por la Vuelta Olímpica. ¿Tu Vuelta Olímpica? Pues tú eres sano, ¿no? ¿A qué guardar, pe, con tu suegra, pe? Ah, ya. Si todo fluye. Toma, chocolate. Toma, toma, toma. Kimberly Fobut. ¿Quién será esa? Mientras Macarena los observaba desde su balcón. Hoy día me di cuenta que estoy enamorado La cita se dio en el cine. Ambas parejas terminaron en abrazos. ¿Canchita? Sí, gracias. Gracias. Would you like me? ¿Qué? 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 Jaimito vio llegar a Remo Pero esta vez con Alesia en el auto ¿A qué vino al barrio el pañalón ese? Alesia y Remo están saliendo de nuevo Que no tiene dignidad ese sonso Ya está en la puerta de su casa Sana y salva Gracias, Remo, por traerme hasta acá Y por invitarme el batido Po No, gracias a ti más bien por aceptar mi invitación Muchas gracias por tu amistad, la valoro muchísimo Bueno, me voy a mi casa para cambiarme Porque tengo que ir a trabajar ¿Nos vemos pronto? Sí, claro Te escribo para ver si coincidimos ¿Quién quiere engañar, ah? Mira, acá Jimmy fue a reclamarle a Alesia por Remo ¿Por qué vino el pañalón ese, ah? ¿A ti qué te importa, idiota? ¿Por qué me insultas? Acá nadie está insultando, por si acaso Tú estás insultando a Remo Yo no lo voy a permitir No, yo no lo estoy insultando Lo único que estoy haciendo es ponerle una chapa correspondiente Nada más Bueno, tú no tienes por qué ponerle ninguna, po ¿Estás saliendo con él de nuevo? Te lo vuelvo a repetir ¿A ti qué te importa? Oye, lo estás haciendo por despecho, ¿no? ¿Despecho por qué? Por mí, pues Por lo que pasó con las clases, ¿no te acuerdas? También no me interesa, Jimmy Además, odio a los mentirosos como tú No, yo no soy mentiroso, ya Yo lo único que quería era aprender más de ti, nada más Ay, ¿sabes qué? No voy a discutir contigo, no vale la pena ¿Qué? ¿Y Remo sí lo vale? Sí, sí, sí lo vale Él es un buen chico Inteligente, amable, honesto Y sobre todo, se interesa por mí Yo también lo hago Ay, ¿sabes qué? Múltiplícate por cero que ya me ha aburrido tocar eso ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a volver a salir con Kimberly, por si acaso Sal con quien quieras Sal con la huachafita o con quien te dé la gana A mí no me interesa Te felicito que bien actúas Sí Acá Alesia se quejó con Remo al ser molestada por Jimmy ¿Aló, Alicia? ¿Qué fue? ¿Ya no me querías ver otra vez? No, 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 Remo, hola Sorry que te llame por esto Pero es que esta situación ya me cansó ¿Ha pasado algo? Jimmy González me está fastidiando Y dice que eres una granadilla ¿Por qué? Harta, Pepa, pero recontra babosa Tú no te preocupes por nada Deja eso en mis manos Ahora mismo me va a escuchar ese tarado Atenta a las consecuencias Mira cómo tiemblo Hoy no me la pierdo ni hablar Se va dos días y todo lo que sucede Todo lo que sucede Todo lo que sea acá, allá, en todos lados No me la pierdo ni hablar No me la pierdo, no me la pierdo No me la pierdo